muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy Envijusain y vamos a continuar con esta serie de vídeos en la cual vamos hablando de builds de personajes y ustedes podrán ver en algunos casos que hay ciertas similitudes en los criterios y del armado de build y esto tiene que ver con que nosotros estamos armando builds recordemos para el pve ok en donde uno más tiene que poner cuidado en ciertos detalles tal vez más relacionados al roleo o a una build un poco más minuciosa es en el pvp estas builds que yo les digo es muy probable que no sean tan eficaces puede que les sirva pero no sean 100% eficaces o eficientes mejor dicho en el pvp por el orden de la encuesta que yo realice bueno el mago quedaría ahora la siguiente sería la de priest y por último quedaría la de ranger que bueno pobre ranger lo dejaron ahí al final de todo que sad el bastón que nos interesaría para esta clase y el que yo les voy a recomendar es el spells linger wand ok aunque aunque este también está muy bien si el wand of the avatar porque este no se incrementa el ataque fíjense el que yo les quiero recomendar es el spells linger wand que en este caso lo que nos da es ataque crítico en esta build de mago creo yo si esto no es la última palabra pero lo que yo creo es que la build que mejor le quedaría la hechicera en este caso lo que vamos a armar es maximizando lo más que podamos el critical hit damage porque porque los hechiceros tienen una habilidad que se llama amplify que les permite durante unos segundos unos 7 segundos pegar golpe crítico con un 100% de probabilidades por supuesto aquí tenemos los los bastones de daño elemental que también pueden ser una buena alternativa al menos si ustedes quieren maximizar el daño si tener daño daño elemental que de este momento el daño elemental no está muy claro contra qué enemigos es más fuerte que contra uno que no lo sea pero este si es cierto que ustedes pueden pueden maximizar su daño pagando un costo relativamente barato porque ustedes ven aquí al menos en el mercado de xbox que las armas elementales no están muy caras sí y bueno para hacerse una build de transición les puede venir bien por otra parte algo otro que les puede venir muy bien de tier b que lo pueden encontrar barato que les aumentaría el ataque sería este si el assault troopers one en este caso le sube un mínimo de 140 y un máximo de 313 puntos de ataque si no sería en este caso critical hit damage lo ideal para mí en esta build es que ustedes vayan por el de critical hit damage pero insisto si no lo consiguen es una buena alternativa alguno que les suba el ataque y que esté barato como en este caso o alguno que sea de daño elemental también también les puede venir bien ahora mismo sí así que vamos ahora a lo que sería el magic orb si en este caso que yo les recomiendo es el magic orb orb of the forgotten knights que bueno of the forgotten knights es algo que hemos visto bastante seguido en esta serie de de builds de personajes y como que no se han hecho mucha mucho problema con los nombres en este caso lo que tenemos es una de nuestras principales fuentes defensivas si piensa que este personaje va a ir full ataque full tope de ataque necesitamos algo de defensa porque lo contrario nos van a soplar y nos van a matar la idea de este personaje es que pueda matar antes de que lo maten ok es un personaje muy frágil el cual hay que saber jugarlo muy bien hay que saber posicionarse en el campo hay que estar todo el tiempo esquivando todo el tiempo en movimiento y estar lo más lejos posible del foco digamos del enemigo o sea el enemigo tiene que tratar prácticamente no nos tiene que tocar pero si necesitamos perfeccionar un poco o aumentar un poco la defensa de lo contrario nos va a ser realmente muy difícil y más en este juego que a veces es bastante toca pelotas con las hitboxes y ese tipo de cosas y entonces el que yo recomiendo es el magic orb of the forgotten knights que nos aumenta bastante la defensa realmente pero estamos ante un ítem muy caro porque es uno que se utiliza muchísimo de hecho creo que ahora mismo sería el mejor magic orb que podemos obtener para hechicero una alternativa lamentablemente para este magic orb no hay de tier B es decir que nos aumente la defensa por eso también cuesta tan caro el de tier A porque se podría hacer que único en su clase no tenemos una alternativa que también nos aumente la defensa en un tier más bajo con lo cual yo lo que les recomendaría haciendo manteniendo el tier A es que se vayan a por ejemplo el old legion magic orb que les aumenta las curas si les aumenta la cura de pociones un mínimo de un 14,4% y un 28,8% esto es muy útil porque les permitiría a ustedes usar pociones de menor nivel y que les cure más cantidad de vida eso puede ser bastante útil y luego también pueden fijarse dependiendo de lo que a ustedes les convenga utilizar algún orbe que utilizando concentrate que es básicamente la habilidad para recargar maná que bueno les recargue un adicional de maná o sea que pueden recargar maná un poco más rápidamente también hay uno que lo que nos provee en este caso el assault trooper magic orb es un aumento del ataque durante 7 segundos entre un más 3,6% y un 6,4% extra en este caso de tier B esas son las alternativas que yo les puedo recomendar dependiendo también un poquito de su estilo de juego y de lo que ustedes vean conveniente vamos ahora mismo con respecto a la vestimenta en el caso del sombrero que sería el truth seekers cyclet que en este caso lo que nos aumentaría es el rango crítico ¿por qué necesitamos aumentar el rango crítico? bueno en este caso es un mínimo un 4% y máximo un 8% como siempre les digo traten de ir a por el máximo o cerquita del máximo ¿por qué aumentamos el rango crítico? si yo les dije que el hechicero tiene una habilidad que es Amplify que nos permitiría potenciar el daño crítico es decir, que nos permitiría hacer un 100% de daño crítico o sea, ¿por qué incrementamos entonces el critical hit rate? bueno, porque la habilidad Amplify no puede usarse constantemente tiene un tiempo de recarga entonces, mientras se está recargando es interesante tener al menos un 20% o un poco más tratar de llegar, obviamente después con buffos podemos llegar mucho más arriba pero tener entre un 20 y un 25% de critical hit rate como para que igual metamos bastantes críticos mientras se recarga la habilidad de Amplify con lo cual es interesante tener un cierto porcentaje de critical hit rate la alternativa, por si quieren ir un poco más defensivos por si ven que les está costando un poco con el personaje porque sienten que no avanta mucho es irse al Hat of Eternity que en este caso sería defensivo 100% como lo que sería el Magic Orb de hecho, puede ser una alternativa en el caso de que no consigan el Magic Orb o que lo vean muy caro una alternativa podría ser comprarse el Hat of Eternity que puede estar un poco más barato fíjense que está a la mitad de lo que estaría el Magic Orb como alternativa de TRB tendríamos el Scryer Headrest que en este caso sería critical hit rate un mínimo de 2,89% y un máximo de 5,21% mucho más barato vamos a ir ahora entonces a la túnica la túnica que yo les voy a recomendar en este caso es la Rove of Annihilation es una túnica muy buena así que no está tan cara al menos aquí en Xbox fíjense aumenta critical hit damage lo mismo que la anterior pieza 13,5% mínimo 27% máximo y no está realmente tan cara lo que tenemos que buscar en principio es estar más cerquita de los máximos bueno fíjense que acá ya con un 25,5% ya si el precio aumenta bastante obviamente con un 18% fíjense que es mucho más asequible pero qué pasa si ustedes recién están empezando y ven esta pieza y tienen las Star Seed para comprarla y bueno, cómprenla sí, cómprenla no les aumenta el máximo que podrían aumentarle pero por lo menos tienen una pieza que les aumenta el daño crítico bastante más de lo que les aumentaría una pieza de TRB por ejemplo por eso siempre tienen que chequear bien el mercado y sopesar entre precio stat y runa a ver qué les conviene más si no pueden llegar al máximo no importa fíjense que teniendo un porcentaje decente si las runas les sirven y bueno y el precio está bien y bueno, cómprenla y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí vamos ahora con respecto a los pantalones en este caso el que yo les recomendaría para esta build es Leg Armor of Annihilation que sería estos que tenemos acá que nos aumentan otro poquito más el Critical Hit Rate fíjense que si nosotros logramos aumentar de forma decente el Critical Hit Rate con estas piezas tanto sería con el gorro como con el pantalón ya estaríamos cercanos a un 15-16% con respecto a las botas en el caso de las botas yo les recomiendo las Boots Grand Sear que nos aumentaría el ataque ok, en este caso ya vamos a la stat de ataque como para mantener un nivel de ataque básico por ejemplo de combo elevado piensen que el mago tiene habilidades destructivas muy fuertes pero también hay que saber medir entre las habilidades destructivas y los combos porque también tiene combos muy buenos y podemos hacer mucho daño de combo una alternativa que podríamos tener que no está para nada mal es la Truth Seeker Boots que en este caso nos aumenta el Critical Hit Rate una alternativa de Tier B serían las Scryer Boots lo mismo 140 mínimo de ataque 313 lo máximo obviamente está mucho más asequible en el caso de los guantes los guantes que les voy a recomendar serían los Globes of Desire que son justamente los que tenemos acá que nos aumentan el Critical Hit Damage una alternativa de Tier B serían los Globes of the Prophet que lo mismo o sea acá en este caso tendríamos que tirar más al máximo dentro de lo posible fíjense que ya el valor se va bastante más elevado si nos van a servir las gemas por supuesto un nivel de ataque de 294 y en este caso no hay que dejar de lado de que nos están vendiendo el ítem a Mítico más 5 con respecto a las sombreras las que yo les recomiendo serían las Grand Seers Shoulder Guards que los tenemos aquí estas son muy buenas son igual de útiles para Mago como para Priest diría que serían de las mejores piezas que podemos tener tanto para Mago como para Priest serían las Shoulder Guards of the Seer en el caso de que no consigamos piezas que nos den defensa o que estén muy caras estas sombreras en principio podrían ayudarnos un poquito a aumentar nuestro nivel de defensa podría estar bastante bien en este caso ya sería si nos está costando mucho si nos están haciendo muy mierda entonces bueno es una buena alternativa y luego tendríamos una alternativa de Tier B que también nos aumenta el ataque que serían los Shoulder Guards of the Ancient Eternity que nos aumentan en 340 y 313 por último en cuanto a lo que sería la ropa nos vamos al cinturón el cinturón que yo les recomiendo es el Belt of Eternity que también nos aumentaría el ataque si en este caso de Tier A no es o sea está caro si realmente está caro pero por este valor la verdad que es por ejemplo dos gemas rojas una blanca y nos aumenta 510 el ataque y bueno ahí hay que pensarlo y este es uno de los nuevos que han puesto que lo recomiendo pero las cosas que son por estadística tal vez son un poco más complejas de manejar porque no es un daño constante en este caso lo que hace es incrementar el Critical Hit Damage si el daño crítico entre un 7 y un 13% o sea la verdad que es para nada despreciable durante 4 segundos con cada daño con cada golpe crítico que hagamos si perdón con cada 2 golpes críticos que hagamos si durante 4 segundos el Critical Hit Damage va a aumentar entre un 7 y un 13% y se puede stackear hasta 3 veces el efecto es decir está bastante bien si está bastante bien pero insisto en una build en la cual tengamos un Critical Hit Rate elevado es decir tenemos que asegurarnos Critical Hit Rate todo el tiempo o sea daño crítico constante prácticamente lo podemos hacer con el hechicero por su habilidad Amplify pero cuando no tengamos Amplify igual tenemos que tener una cantidad elevada de Critical Hit Rate para que este cinturón realmente funcione como debería pero es una muy buena alternativa además es de Tierra se los recomiendo para que lo tengan en cuenta porque es muy muy bueno la verdad sobre todo para Mago está muy bien respecto a la joyería en el caso del talismán bueno no lo que sería el colgante el Necklace of the Corrupted este sirve para muchas clases pero acá lo que tiene interesante es que nos agrega el buffo de poción nos va a curar más la poción nos agrega un para nada despreciable 8,1% de Critical Hit Rate y nos da defensa así que si venimos un poquito flojo con las piezas de equipo de nuestro personaje que no nos den defensa bueno acá tenemos simplemente teniendo dos gemas amarillas en todo nuestro equipo ya podemos acceder a desbloquear dos de las tres stats que nos daría este Necklace of the Corrupted de lo contrario el que deberían llevar como para ir full daño sería el Ord Necklace que nos aumenta el Attack Power 304 nos da experiencia de PB y nos aumenta el Critical Hit Damage más 13,5% este es el que deberían llevar para la build que estamos armando muy claramente lo que vamos a buscar con este personaje son gemas rojas y blancas ok con respecto al anillo este es bastante común a todas las clases creo que debe ser como de los mejores anillos que podemos tener el Desert Song Ring que en este caso nos aumenta el Critical Hit Damage un 27% y bueno lo demás es misel año si Launch Buff Duration más 7,5% y un poquito más de vida 665 puntitos de vida extra pero lo importante de acá es el daño crítico los 27 puntos de daño crítico extra que es una barbaridad con respecto a las bendiciones bueno Crescent Moon sin lugar a dudas va a ser la mejor bendición que van a poder desbloquear por historia principalmente porque van a tener la habilidad Meteoro que es sin lugar a dudas la habilidad más fuerte que tiene esta clase hace un daño brutal y si ustedes pueden combinar Amplify es decir buffarse para tener 100% de daño crítico y castear en Meteoro realmente van a ser un daño tremendo con esta build que estamos haciendo de daño crítico así que yo les recomendaría esta bendición lo que no significa que no metan puntos en las otras que no se confunda esto las bendiciones hay que desbloquearlas y hay que tenerlas todas a tope porque todas nos van a dar una habilidad secundaria pasiva que la vamos a tener ahí potenciando a nuestro personaje por más que no tengamos la bendición equipada entonces no se confundan si yo les digo esta bendición es muy buena no significa que no tengan que completar las otras si las tienen que completar las tienen que completar fíjense que en el caso de que si completamos Mark of the Wolf Amplify el utilizar Amplify nos restaura un 30% del mana máximo ok es súper útil entonces tenemos que tenerla chicos los puntos de habilidad están para gastarse y hay que tener todas las bendiciones desbloqueadas Crescent Moon es la última que se desbloquea por historia pero no solo eso sino que también nos habilita Meteoro que es sumamente útil y de las siguientes bendiciones la que a mí me parece fundamental para Hechicera es Blind Executioner porque no solamente que mantenemos la habilidad de Meteoro sino que la podemos fortalecer haciendo que haga un 10% más de daño de ataque nos da la posibilidad de cuando casteamos Meteoro nos aparece un escudo protector durante 3 segundos ok como para que mientras estamos casteando no recibamos daño y a su vez podemos dejar durante 10 segundos una aureola de fuego que queme al enemigo al cual le ha llegado Meteoro así que podemos hacer daño residual además esa es mi recomendación esta ha sido la build para Mago que sé que muchos de ustedes la estaban pidiendo y a muchos de ustedes les gusta muchísimo esta clase espero que les haya les haya servido que les haya sido de utilidad nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal como siempre ya saben Instant Gaming les dejo el link en la descripción y en un comentario fijado para que puedan comprar al mejor precio si utilizan el link que yo les dejo ahí están ayudando bastante el canal aprovechen las ofertas en juegos y también en suscripciones para consolas suscríbanse al canal por supuesto y a partir de ahora ya pueden hacerse miembros del canal así que los que quieran apoyar al canal haciéndose miembros también son bienvenidos ya estoy preparando las recompensas para los miembros así que bueno gracias por la ayuda y síganme también en Twitch que es en donde hago los directos cuando retome sí a partir de la semana que viene con los directos también va a ser por Twitch así que síganme ahí también nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal espero que hayan disfrutado de la guía y hasta otra chao Chau 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 Gracias por ver el video.